¿Así que no es judío usted? No, se puede solucionar, me puedo convertir. Ah, bueno, si es así... Hay que ver si queda, qué es lo que va a quedar a esta altura de la vida. ¿Vamos a tener que ir a Israel entonces? No, lo hacemos en Uruguay o en Argentina. No sirve para nosotros. ¿Por qué no sirve? Tiene que ser en Israel. Bueno, pero el doctor existe en todas partes. No, por Rabino. Ah. Conversión por Rabino. ¿Y si Rabino se excede un poco, demasiado? No, no, primero con doctor. Ah. Con Moil. Usted sabe que es Moil. Sí. El que le corta. Exacto. Sí, pero eso a los ocho días, no a los 62 años. No importa. Yo quiero con Moil. Si no es con Moil, no me sirve. Sí, pero... ¿No me va a convidar nada usted? Sí. ¿A qué me invito acá? No, no, primero estamos haciendo las conversaciones, a ver si vamos a entendernos. Yo quiero tomar algo. Bueno, pero vamos a salir afuera de acá, del recinto. Vamos a hacer una confitería linda para escuchar música. No puedo caminar. ¿No puede caminar? Quiero tomar un... un pridán. Necesito para que me levante el ánimo. Agencia Las Monjitas, buenos días. ¿Cómo está mi cliente tan simpático, tan amoroso? ¿Cómo le fue? No lo puedo atender. No lo puedo atender. Me han engañado y quiero retirar el dinero. Yo le explico una cosa, no puedo. El de crinero, ¿por qué? Porque ha salido desfraudado. Yo le pedí algo entre 35 y 40 y me trajo algo de 70. Bueno, señor, escúcheme. Usted tiene 65. Sí. La señora 62. Lo que a lo mejor... ¿Cómo es el nombre de la señora que vino? No se acuerda. No me acuerdo. A lo mejor fue una persona equivocada. No sé, tenemos otra persona excelente. No, pero yo me gustaría retirar el dinero primero. No, 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 un poquito de espera. Hoy le vamos a presentar algo que realmente a usted lo va a emocionar. Espérenla. Se va a sentir muy bien. Encima nos va a pagar otra vez. Una mujer alegre. Pero con el mismo dinero por dos. Lo pensaremos, lo pensaremos. Porque la situación es difícil. Ay, señor, siempre va llorando. No tenemos que conversar eso. No, 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 no es así. No, 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 pero tenemos la persona indicada para usted. Sí, sí, sí. Buenas noches. Buenas noches, señora. ¿Cómo estás? ¿Hace mucho que estás esperando? No, hace 15 minutos. Ah, no es tanto tiempo. ¿De dónde venís? Yo vengo de Uruguay. Uruguay. Sí. ¿Acá no vas? No, queda bastante lejos. Son 15.000 kilómetros. Y como dice, estoy solo. Pero escúchame, no parece, no parece. Parece que llegaste hace 10 minutos. No, no, 10 minutos acá, pero ya tengo unos cuantos años acá. ¿Ah, no? Sí, estoy solo. Mirá, yo vine acá porque me dijeron de que realmente esto es un mundo totalmente distinto. Y que iba a conocer una persona. Ay, tenía. Sí. A ver los ojos, a ver los ojos. Ah, sí. Ah, el perfil. Mira, yo te digo que, mira, lo que yo he pasado y lo que realmente mi vida es una cosa que no tiene, no tiene parangón en la historia. Es una, sí, tiene una carra, una fuerza de vivir. No sé, lo tuyo, lo tuyo también, me imagino que sí. Por mí, por mí, por mí, por mí, todo lo que represento en este mundo. No, sí, sí. Pero no, no, no. Escúchame, escúchame. Me parece que no te estás concentrando en lo que yo te estoy diciendo. Escúchame, pero déjame contestarte. Ah, está vacío. Me gustaría tomar... Ahí, vamos a llamar. Sí, 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 se me seca la boca, se me seca... Camarera. Camarera, camarera, por favor, por favor. Sí, 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 por favor, por favor. Ah, sí, sí, sí. Nos conocemos. Qué persona tan simpática. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Salud por nuestro encuentro, por nuestro encuentro, por nuestro encuentro. Ah, sí, me siento mucho mejor. Esto parece otro mundo, parece otra realidad. ¿A vos te gusta mi presencia? ¿Te gustan los aros que tengo? Mira, mira, me los puse para esta ocasión, me los compré. Es exclusivamente para estrenarlo, para estrenarlo con vos. Escúchame una cosa. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece este encuentro? Yo me siento muy bien. Brindemos, brindemos, brindemos por el futuro, por el futuro. Por el presente. No, 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 yo pienso en el futuro. ¿Hola? Sí. Escúchame, déjeme presentarme. No, no es la misma señora que lo atendió el otro día. ¿Qué quiere ahora? ¿Otra vez se queja, señor? Sí. Bueno, escúchame, Brindis, y verdad no la tenemos. ¿Qué quiere? ¿Es hermosa? Bueno, mire, en este momento no puedo hablar. Así que lo esperamos mañana en la oficina, ¿ok? Bueno, y la próxima vez, por favor, presidida, buenas tardes o algo por el estilo. Adiós. No sé lo que quiere este hombre. El pesado de siempre. Sí, sí. Buenas tardes, señora. La próxima vez lo atendemos. Bueno. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo le fue? Yo estuve hace 15 días. Sí, usted me acuerdo. La primera visita no fue nada viable y la segunda, vamos, en decadencia. Yo lo que quisiera ahora sería el dinero. No, 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 mire, vamos a intentar, vamos a intentar que usted consiga una buena mujer. Usted está muy solo en la vida. No es bueno estar solo, pero a mí me parece que usted a esta edad tiene muchas exigencias. Le mandamos la segunda señora linda, conversadora. Sí, demasiado conversadora. Y bueno, o no será que usted no es de mucho hablar. No, yo la escuchaba. Escúcheme, caballero. Bueno, ya a su edad tampoco pretenda demasiado. Vamos a hacer otro intento. Vamos a hacer otro intento. Le vamos a presentar unas cuantas mujeres y usted va a poder elegir, libremente va a poder elegir. Tenga paciencia. Sí, pero cuanta paciencia. Todo esto lleva, todo esto lleva tiempo. Lleva tiempo. Esto lleva como uno o dos meses. Tratá de calmar este pesado. Todo, todo lleva su tiempo. Vamos a intentarlo. Pero si vos le seguís hablando, no me dejas a mí. Escúcheme, escúcheme una cosa. Escúcheme. Ustedes llevan primero el dinero. No, el dinero no se lo podemos dar porque la segunda persona que le mandamos se fue ella. Qué pena. Mire, esta hermosa es una señora muy trabajadora. Usted no sabe cómo hace. Presenta las cosas. Hemos sido, ¿no es cierto? Unas cosas preciosas. El señor tiene que esperar. ¿Usted quiere esa presentación? Rubia, morocha, celeste. Va a encontrar toda la gama de mujeres que usted quiera. Hay que tener un poquito de paciencia. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Blind Day. En este momento tienen 15 segundos para presentarse mutuamente. Buenas tardes. Bueno, me gustaría conocer de qué... ¿Qué actualidades tiene? ¿Qué gustos tiene? No, gustos tengo muy variados. Tiempo de terminación. Buenas noches, señora. Me gustaría salir a pasear, ir a Tel Aviv a un restaurante. ¿Cómo no? ¿Cuánto guste? Bueno, entonces... Tiempo terminado. Yo te dije, mi nombre es Juana de Arco. Así que el incendio se está por producir. Pero no me tengas miedo, los bomberos están acá a la vuelta. Así que confía en mí. ¿Vos cómo era que te llamabas? Con permiso. Yo soy el tango. Me llamo... Ya. Oh, yo soy Julián Centella. Me llamo el tango argentino. Bienvenido. Y por donde vaya, voy a quedar siempre de primera. Es todo un placer decirte que te quiero, te adoro, pasión. Me llamo Beatriz. Me gusta viajar, me gusta hacer comidas suculentas, tortas y me gusta... Bueno, me llamo Gerard, odio los viajes, me encanta quedar en casa, no me gusta la cocina y la verdad que tampoco estoy buscando a una mujer que se parece mucho a Isabella Jenny. Bueno, yo soy Betty, soy empresaria, me gusta viajar, conocer países. Bueno, eso es una de mis... Tiempo terminado. Yo, yo soy notaliano. Me llamo el co-francischino culaperto. Vente a la pizzería, te manchate la estandería y te hago la pizza a mitad y mitad. Mensa de anchovita y mensa de muzarella. Yo te la puedo poner todos los días, cuando vos quieras. Vamos a ir a la pizzería. Vamos a ir a la pizzería. Vamos a ir a la pizzería. ¿Tiempo terminado? Aló. ¿Qué dice este señor? Pero si era para usted. Era algo inimaginable. cómo que no le gusta hoy otra vez empezado ay, sí señor, no, no, no no es con usted ¿cómo le va a hacer? muy bien luego lo voy a llamar, adiós, adiós espero que haya ya con Patricia, mire estoy totalmente discusionado por el comportamiento de ustedes dos nosotros la paz comercial le falta mucho mire señor, hasta ahora el único de conforme es usted, no puedo entender qué quiere, yo vengo a retirar el dinero, el dinero jamás yo dejé cinco mil cinco mil shekel de seña y me gustaría recibirlo todos juntos, le explico no le podemos entregar el dinero primero que nosotros hemos cumplido con nuestro, ¿cierto? sí, 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 como vamos a devolver el dinero no, no, no yo me siento muy defraudado señor, ¿qué pasó con el encuentro, con el speed day? le presentamos mujeres muy interesantes sí, pero no, no, no no me siento halagado con ellas no yo necesito otra otra clase de dama y yo pregunto una cosa y conmigo tené cuidado con lo que le vas a decir y conmigo ah, yo sabía que usted estaba en el panel sí, también yo no estoy en el panel y a usted le parece que van a inspirar a dos empleadas que tengan todo lo que se... ahora nosotros queremos saber algo señor sí con qué usted puede... ¿cómo le digo? ¿con qué cuenta? ah, ahí está ¿con qué cuenta? cuento con los dedos con los dedos ahí está con los dedos cuento yo también ahí está yo le puedo ofrecer amor cariño y viajes viajes también está dentro de los cadres ay, buenísimo, buenísimo o sea, que usted quiere gastar poco pero tener todo completo exacto que sea completo ay, bueno usted piense usted piense que puede ser con nosotros puede ser puede ser arreglate sería injusto si dijera una me gustaría elegir a las dos ay, ay, ay señor señor pare la mano ahí está pero qué es lo que usted busca qué es lo que usted busca este amor, placer de dos ah, su religión se lo permite sí no no, no, no nosotros no podemos aparte hay una de las dos se tiene que quedar acá ¿cómo sigue el negocio? bueno, sí entonces voy a tener que requerir el dinero no, no, no no, no piense ni lo piense otra dos no saca una quiere que le diga se terminó usted se tiene que retirar porque mire le hemos a dos personas tenemos dos señoras que le hemos presentado una buena era muy callada no le gustó pero la otra no me diga no, no, no pide acá ninguna perdónenme el problema es usted el problema es el dinero que usted quiere yo necesito el dinero nosotros no se lo podemos devolver entonces voy a hacer una denuncia judicial y penal bueno usted tiene que decidirse fíjese qué es lo que le conviene qué es lo que le conviene más decida así decida así yo me gustaría estar con las dos y compartir con las dos no, no las dos no se pasaba muy serio